Tú Para amar nada más Y después la pasión que vendrá más y más De la noche se nos va deprisa y sin tener piedad de nuestro amor Aferrate de mí y dame tu calor Alivia mi agonía Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote mi amor Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa Ven, quédate junto a mí sin hablar Ven, quédame sin temer, sin pensar Ven, bésame porque el tiempo se va Y después de la noche se nos va deprisa y sin tener piedad de nuestro amor Aferrate de mí y dame tu calor Alivia mi agonía Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote mi amor Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote mi amor Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote mi amor